¿Cómo es posible que en el resto del país, con la Comisión Federal de Electricidad, se cuente con un servicio de altura, un servicio responsable, y en el centro del país estemos sujetos al chantaje y a la presión de un sindicato con un servicio verdaderamente pésimo, senador? A partir de ahora, el suministro de luz en la zona centro del país estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y tú tendrás un mejor servicio de luz, con un cobro claro y transparente. CFE genera, transmite y lleva a luz a más de 80 millones de mexicanos. CFE, una empresa de clase mundial, ahora en todo México. La publicidad del gobierno no habla de cobros de luz más bajos cuando empiece a operar la CFE. ¿Sabía usted que desde 1996 se multiplican por todo el país las protestas de consumidores inconformes con las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué piensa hacer el día de mañana cuando tenga que pagar tarifas más altas que las actuales? ¿Qué piensa hacer cuando vengan los grandes apagones, como ya sucede en todo el país? ¿Y qué tan honestos son los funcionarios de esa paraestatal? La fibra óptica es un medio de transmisión de información empleada en redes de datos. Una tecnología que el gobierno del señor Calderón pretende comercializar, a través de la red eléctrica, para ofrecer los servicios de televisión por cable, teléfono e internet, a todos los usuarios de la compañía de luz, a través de su red de 1,100 kilómetros de extensión. ¿Sabía usted que el Sindicato Mexicano de Electricistas propuso que estos servicios fueran ofrecidos por una empresa pública y así mejorar las finanzas de la compañía de luz? A un mes de la liquidación de la compañía de luz, en distintos puntos del Distrito Federal, se iniciaba la instalación de la fibra óptica, paralelamente a la red eléctrica de la compañía de luz. En los registros, las iniciales de una empresa, WL Comunicación. ¿Sabía que hay indicios de que los propietarios de WL Comunicación son los exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens? Un negocio de miles de millones de pesos. ¿Es posible que la liquidación de la compañía de luz y la agresión al ESME sean parte de una estrategia para asegurar el negocio de la fibra óptica? Mi trabajo será que ustedes tengan trabajo, porque la gente no quiere vivir de limosna, sino de un trabajo digno. Por eso seré el presidente del empleo. Felipe Calderón, presidente del empleo. Calderón prometió empleo a cambio de votos. Y puso en la calle a 44.000 trabajadores electricistas. Durante su mandato, se han perdido más de un millón de empleos. ¿Le parece bien que el titular del Ejecutivo engañe a los ciudadanos? ¿Quiénes son los verdaderamente privilegiados, los ineficientes y los corruptos? ¿Y estos? ¿Por qué guardan silencio y fingen? ¿Por qué cree usted que la justicia mexicana niega su protección a los obreros electricistas? Queremos trabajo, queremos trabajo, queremos hospitales, queremos hospitales, no queremos militares. ¿Le parece que tienen razón los obreros del ESME al defender sus derechos? El gobierno mexicano está caminando por los caminos de la barbarie. Un país no avanza, no crece, no mejora, no se desarrolla, reprimiendo trabajadores, destruyendo sindicatos democráticos, abriendo las puertas al gran capital extranjero, a los negocios turbios, a la podredumbre. Los electricistas han demostrado que no todo está a la venta en México, que solo están a la venta los que se dejan vender, que no todo se puede comprar con dinero. Han dado una demostración de verdad formidable de sobriedad, de orgullo, de conciencia. Han sido un ejemplo para todo el resto de los mexicanos. Estamos ante un panorama denigrante para el país entero, denigrante para la conducta política del país, denigrante para la condición civil y la conciencia cívica de todos los mexicanos. Necesitamos todavía recuperar el paso. Es increíble que las propias autoridades del Ejecutivo Federal sean recancitrantemente opuestas a las decisiones de autoridades judiciales que conceden amparo al sindicato y que plantean la necesidad de reconsiderar los términos legales en que estos actos ilegítimos han tenido efecto. De manera que el mensaje es oprimente, es ominoso desde el mundo oficial para el país entero y creo que el mensaje del país entero para el mundo oficial debe ser de dignidad. Al dejar sin empleo digno a más de 40 mil trabajadores, el gobierno federal está realizando no sólo un acto de injusticia, sino un acto inmoral, pues atenta contra uno de los derechos consagrados no sólo en la Constitución, sino en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el derecho a una fuente de trabajo digno para cualquier ser humano. Saludamos de manera especial a las mujeres y a los hombres que se han sostenido a pesar de las ofertas y a las tentaciones que les ha presentado el gobierno. Sepan que nosotros, desde la Iglesia y desde el CICSAL, estamos acompañándoles en este proceso y en el justo reclamo de sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación de sus hijos. Continúen con ánimo esta lucha de resistencia, pues en su lucha está representado el anhelo de todos los mexicanos a vivir en una patria en donde la justicia y la dignidad del pueblo trabajador sean respetadas. Que María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre Nuestra, siga cubriéndolos con su amor maternal y siga acompañándolos como lo ha hecho desde que se hizo presente entre nosotros. ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Si no hay solución, habrá revolución! ¡Si no hay solución, habrá revolución! ¿Cree que la agresión contra el ESME no tiene nada que ver con usted, ni con su futuro y el de su familia? ¿Qué sería del Pelele sin la Pele? ¿Qué sería del Pelele sin la Pele? ¿Qué sería del Pelele sin la Pele? ¿Qué sería el Pelele por hoy? Piense y actúe. ESME, 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 ESME! ¡Efe! 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 ¡Efe!